Todo, absolutamente todo en nuestras vidas, representa una elección. Desde la ropa que te vas a poner, hasta la carrera que decides estudiar. Por eso, saber tomar buenas decisiones es una de las claves para lograr tener una vida plena. La importancia de la toma de decisiones radica en que hacerlo correctamente te permitirá ahorrar tiempo, dinero y esfuerzos. A propósito de las decisiones, escribe en la cajita de comentarios cómo te consideras para tomar decisiones. Y cómo te ha ido tomando decisiones importantes en tu vida. Sé que todo lo que compartas puede ser de bendición para otras personas. Así que por favor, deja tu comentario aquí abajo en la cajita. Existen dos clases de decisiones. La primera son las decisiones de rutina. Y la segunda son las decisiones críticas o importantes. Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente. Quizá lo hacemos incluso de manera inconsciente, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de consideración. Decisiones como qué ropa me pondré, qué voy a pedir o preparar para el almuerzo y otras similares. Sin embargo, cuando las decisiones son más complejas, críticas o importantes, es necesario tomarse el tiempo para pensar muy bien y decidir qué es lo mejor para nosotros. Estas decisiones críticas son las que no pueden ni deben salir mal. Es en este tipo de decisiones donde confiar en el propio juicio es un riesgo muy alto. Pues existe una tendencia humana a tomar malas decisiones y luego buscar chivos expiatorios o transferir responsabilidades a otras personas. Es en esas decisiones claves, críticas o superimportantes donde debemos acudir a la sabiduría divina. Porque como dice en Proverbios capítulo 14, verso 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es en estas decisiones complejas en donde muchas personas se enredan, confían solamente en su intuición, no buscan la ayuda divina y luego con el agua al cuello terminan lamentándose y echándole la culpa a Dios de todo lo que les pasa. En el Salmo capítulo 25, versos 4 y 5, tenemos una porción bíblica que nos es tan necesaria para obtener la dirección correcta. Dice así, ¿Por qué es tan importante y necesaria esta oración para obtener la dirección correcta? Querido amigo y hermano, porque solamente los caminos de Dios son perfectos y por eso tan solo su camino es un camino de bendición para tu vida. Entre los caminos de Dios y tus caminos existe un profundo abismo. La misma Biblia nos deja bien claro en el proverbio que antes leímos hacia dónde nos conducen nuestros propios caminos. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos ofrece notables principios bíblicos que son de gran ayuda a la hora de escoger o saber identificar la mejor decisión que debemos tomar. Si bien estos principios están a la mano de cualquier persona, es importante también tener una fe verdadera a la hora de consultar la Biblia. La garantía que tenemos cuando aprendemos a tomar decisiones basados en los principios bíblicos es que la decisión surgirá de pensar con el espíritu correcto, con la mente de Cristo y conforme al propósito de Dios y no basado solo en nuestros cálculos humanos para determinada situación. Cuando buscamos la sabiduría de lo alto e intentamos perseguir los principios bíblicos, entonces podemos confiar a Dios que nos guíe en nuestra toma de decisiones, así como que Él sea quien tome el control de las preocupaciones y ansiedad que ellas nos pueden acarrear. Los planes que Dios tiene para sus hijos sólo Él los conoce, pero debemos tener la certeza que son para bien y no para mal. En las encrucijadas de nuestra vida debemos decidirnos por lo que Dios quiere para nosotros. Aún cuando no lo entendamos, será nuestra mejor decisión, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Pidámosle en este momento al Señor, a través de esta oración, la guía para la toma de decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida. Que sea Él y Su bendita Palabra ayudándonos para tomar buenas decisiones que traigan bendición a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy vengo delante de Tu presencia para darte la gracia, porque siempre estás atento a nuestro clamor y escucha nuestra oración. Hoy me presento delante de Ti, Señor, con la confianza en que oirás mis palabras y sabrás decirme lo que necesito en el momento justo. Padre amado, Tengo fe en Ti, en Ti confío y en Ti me refugio en este momento para recibir dirección divina. Señor, en este momento me encuentro dentro de una situación complicada que me hará tomar una decisión importante y que tendrá consecuencias en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Te pido que por favor me ayudes a permanecer firme en lo que elija y que esa elección sea guiada por Ti. Durante los años que he vivido, Señor, han existido momentos de preocupación y de muchas complicaciones. Este es uno de esos momentos, Padre. Estoy frente a un importante paso que debo dar en mi vida y solo Tú puedes guiarme hacia el sendero correcto. Señor, te pido que por favor me orientes de la manera adecuada para no cometer errores y perjudicarme y también perjudicar a mis seres amados. Padre bueno, sé que las consecuencias podrían ser malas si no elijo bien. por eso pongo mi preocupación en Tus santas manos, Señor. Te pido discernimiento, Dios mío. Te pido que me ayudes a reflexionar con tranquilidad y me des la paciencia para evaluar todas mis opciones de la mejor manera y saber qué beneficios me traerá mi elección. Padre amado, te pido que me des la claridad que necesito en mi mente para ver todo con ojos de sabiduría. Padre amado, te pido también por mis amigos y hermanos que atraviesan en este mismo momento situaciones parecidas a la mía, por aquellos que también se preocupan y piensan que esos momentos de dificultad los están afectando. Demuéstrale, Señor, que estás a su lado y que los ayudarás a decidirse por lo mejor para ellos. Señor, te pido por favor tu orientación y tu guía en estos momentos en donde necesito tu sabiduría, pues no quiero cometer errores. Líbrame de tomar malas decisiones. Ayúdame a ver la manera más sabia para que la oportunidad que se me ha presentado o el desafío que tengo lo pueda afrontar contigo. Te pido por favor, Dios amado, que quites de mí el miedo y me des más confianza en ti. Tu palabra dice en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré. Siempre te alabaré, Señor, y con valentía y con tu ayuda sigo caminando hacia adelante pues sé que tu mano poderosa me sostendrá. Muéstrame por favor, Señor, a través de tu palabra la decisión que debo tomar. Aclara mi mente e ilumina mi entendimiento. Permite que con la sabiduría que derramas sobre mí pueda tomar una buena decisión en esta situación. Pues de esta decisión dependen muchos factores importantes para el futuro de mi familia y el mío propio. Reconozco, Padre amado, que no sé realmente qué debo decidir, pues todas las opciones parecen ser la mejor elección. Por eso es que encomiendo mi vida en tus manos y todas mis decisiones y mis acciones bajo tu voluntad, porque sé que has de poner lo que realmente es oportuno para mí y quitarás de mi camino aquello que me traerá dolor y frustración en el futuro inmediato. Te pido, Señor, que no permitas que mi egoísmo, mi prepotencia, mi orgullo y además mi inmadurez me hagan tomar la decisión incorrecta perjudicando mi vida y también la de mis seres queridos. Permíteme actuar con tu sabiduría y no con mis propias fuerzas, Padre amado. Gracias, Señor, porque siempre puedo confiar en ti, porque puedo acudir a tu presencia y sé que me escuchas. Gracias, porque cuando te busco, tú siempre me ayudas a tomar las mejores decisiones. Bendigo tu santo y precioso nombre y te adoro porque eres Padre celestial que quieres lo mejor para mí y para mi familia. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y Amén. Una de las mejores decisiones que puedes tomar es estar todos los días en comunión cercana con Dios. Por eso, quiero animarte para que adquieras nuestro nuevo libro 30 Oraciones Poderosas para recibir milagros en tu vida. Disponible en Amazon Kindle en formato digital para todos los países y también en formato impreso en algunos países que te voy a dejar en la descripción de este video. Recuerda que Dios ha escuchado tu oración hoy y te mostrará el camino que debes seguir. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!